El gobierno vasco considera que los adolescentes procedentes de otras comunidades son inmigrantes. Lo ha dicho la consejera de Educación durante la presentación de un programa destinado a favorecer el uso de la euskera entre adolescentes e inmigrantes. Cuando le han preguntado que considera por adolescentes inmigrantes, la consejera ha dicho que son extranjeros procedentes de otros países u otras comunidades autónomas.